Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en directo desde Casa de Gobierno. En el marco del acto del llamado a licitación por la obra del Plan Maestro del Río Salado, Tramo 3, y lanzamiento del Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes, habla para todo el país la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Guzmara. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas, señores intendentes de la Cuenca del Salado, señor vicegobernador, señor gobernador, señores productores, señores miembros de los centros tradicionalistas. Bueno, hoy estamos aquí con anuncios más que importantes. Estamos llamando a licitación por la primera parte del tercer tramo de la canalización del río Salado, por más de 500 millones de pesos que se agregan a las obras del primer y segundo tramo ya concluidas y finalizadas, y que junto a otras, en la parte sudeste, norte de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de Santa Fe, nos ha permitido recuperar ya para los productores 2 millones de hectáreas. También estamos anunciando hoy la firma por 600 millones de pesos de créditos con tasas subsidiadas y cuotas fijas para productores ganaderos, ya sea de carne bovina o porcina o avícolas de la provincia de Buenos Aires, que subsidia el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, y que también hay una promoción de tasas por parte de ambos bancos. También quiero anunciarles algo muy importante para los productores ganaderos argentinos. Hemos logrado finalmente, luego de años, de venirlo solicitando que la Unión Europea nos conceda mil toneladas más de la cuota Hilton. Pero además nos han agregado 200 toneladas de carne de búfalo, que es una producción muy importante en el noreste del país, y además nos han reconocido por los años en los cuales lo venimos solicitando, con lo cual hasta el año 2014 vamos a tener una cuota de 30.000 toneladas, siendo la más importante de la Unión Europea, y seguimos luchando también por la apertura del mercado norteamericano. Esto significa para los productores de carne 114 millones de dólares que seguramente van a ser bien aprovechados en nuevas inversiones. Ayer estuvimos también dos buenas noticias. Una en San Pedro, donde fuimos a reconstruir, a ver la reconstrucción de ese lugar de misiones, casi en la frontera con Brasil, que un tornado había destruido, y en el cual pusimos más de 100 nuevas casas, dos escuelas, secaderos de tabaco para todas las casas. Es decir, hoy, más allá de las desgracias personales que en aquel momento ocurrieron, los habitantes de San Pedro están mucho mejor que antes del tornado. Mientras estas cosas ocurren en la Argentina real, mientras construimos y trabajamos, otras cosas lamentablemente ocurren también en nuestro país, la República Argentina. Me olvidaba también de ayer otra muy buena noticia. La Corte Suprema de Justicia, no la de nuestra, sino la de Estados Unidos de Norteamérica, le dio la razón al gobierno argentino contra los fondos buitres que habían embargado los fondos de la ANSES y confirmó el fallo de la Cámara de Apelaciones. Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Nos dio la razón al gobierno argentino. Acá suceden otras cosas que realmente son muy lamentables para el funcionamiento de las instituciones. Se pretende que no paguemos lo que otros han contraído como deudas y se obstruye permanentemente a través de medidas judiciales también, en lo que yo creo que es un verdadero abuso de poder, porque quienes tienen la responsabilidad de administrar las finanzas del país, de hacer frente a las obligaciones y a las deudas, no son los jueces, sino es la Presidenta de la República por imperio de la Constitución. Realmente, ayer vimos una fotografía del pasado argentino. Una fotografía de los que endeudaron en los años 90, mediante un decreto se aprobó el plan Brady, 87 mil millones de dólares durante la década de los 90. Mediante un decreto simple, se aprobó el megacanje en el año 2001, también la especificación asimétrica que vino posteriormente con el gobierno del año 2002, más corralito, corralón. Las deudas que esta Presidenta quiere pagar y va a pagar con las reservas del Banco Central, que en el marco de lo que dice la Constitución y la propia Carta Orgánica del Banco Central se encuentran depositadas en las cuentas de economía, quiero asegurarles a todos aquellos que son acreedores de la Argentina que van a cobrar sus deudas. Que no voy a permitir que un juez defaultee la deuda. Ya la defaulteó otro Presidente. Y esto ocasionó graves, gravísimos perjuicios a todos los argentinos y al erario público. Miren, la Constitución me marca la responsabilidad de la Administración General del país. Esto es las finanzas. Y también me marca el Código Penal que ningún funcionario puede cometer actos a sabiendas de que esos actos le van a salir más caros que si hace otras acciones, porque entonces estaría administrando fraudulentamente en contra del Estado. Yo sé, como lo saben todos los argentinos, que tenemos recursos disponibles absolutamente de patrimonio de la República Argentina. Las reservas las tiene el Banco Central, pero el Banco Central no es el Banco Central de Namibia ni de Uganda. Es el Banco Central de la República Argentina. Y por esas reservas nos están pagando apenas 0,5% anual. Si yo contrajera en préstitos y créditos para pagar la deuda, que es la deuda, como lo he explicitado en ese decreto, del corralito, del corralón, de la pacificación asimétrica, de lo que venía del plan Brady, del megacanjo, sea la deuda de todos los que hoy se oponen a que paguemos lo que ellos comprometieron. Si yo realmente hiciera esto, sería pasible de ser condenada por administración fraudulenta contra los intereses del Estado. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo estoy convencida que estoy actuando dentro del marco de la Constitución Nacional y de las obligaciones que me imponen las leyes, que es lograr solucionar los problemas que otros le han creado a la Argentina con el menor costo posible para el erario público y para la salud de los argentinos. Porque, en definitiva, lo que quieren, tal vez, obligar es que no hagamos esta obra del salado o que, tal vez, paralicemos las obras que ya están en ejecución del Estado y, entonces, violentemos contratos y dejemos gente en la calle. O que, tal vez, recurramos a las medidas de descuento de salarios de docentes, de jubilaciones, de pensiones, como lo intentaron estas mismas personas en el año 2001, haciendo explotar la Argentina. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Estoy dispuesta a enfrentar la condena de cualquier juez circunstancial de la Argentina. Lo que no estoy dispuesta es a enfrentar la condena de la historia, que significaría, fundamentalmente, condenar a la Argentina, otra vez más, al endeudamiento, al default, al no pagar. Vamos a pagar. Vamos a pagar. Vamos a hacer honor a esas deudas que otros contrajeron, esos mismos que hoy no quieren que paguemos. Y recurren a jueces que parece que estuvieran alquilados. Me cuentan que la jueza que hoy ordenó la medida cautelar es la pareja del juez Marinelli, el que actuó en la anterior contra el fondo del Bicentenario. Y luego hablan de matrimonios presidenciales. Por Dios. Por Dios. A esta Argentina, a esta Argentina que les está hablando hoy a ustedes, la votó el 46% de los argentinos para que durante cuatro años gestione el Estado y lo administre. al anterior al anterior presidente, al anterior presidente, lo habían votado menos, pero lo había votado el 22% para que lo hiciera durante los cuatro años y medios que lo hizo. Son los que tienen el poder ejecutivo votado por el pueblo, los que tienen la responsabilidad de administrar las finanzas del Estado, los recursos del Estado para eso también tenemos una ley de presupuesto que ha autorizado endeudamiento, que reconoce que hay una brecha de financiamiento para el Estado Nacional de 55 mil millones de pesos. Estamos haciendo las cosas en el marco de la Constitución y de las leyes. Absolutamente. Y inclusive en el decreto del fondo del endeudamiento se ha dado lugar a los cuestionamientos que había en cuanto a que no se sabía lo que iba a pagar, a que era algo abierto y se podía seguir sacando en el 2011 o 2012 o que no había control parlamentario. Pero además, si no están de acuerdo, ¿por qué no presentan un proyecto de ley? ¿Por qué no dicen cómo van a pagar la deuda? Que expliquen a los argentinos, tienen la obligación de hacerlo como legisladores del país, cómo van a pagar la deuda externa con los recursos que hoy están en el presupuesto. Esto es fundamental saberlo, argentinos, porque yo creo que estamos ante intentos de destitución evidente por parte de algunos sectores nacionales. ¿Cómo puede verse si no la disposición en menos de media hora sin derecho a ser escuchada por parte de una académica del valor de la licenciada Mercedes Marcó del Pont, una economista una economista una economista reconocida con condiciones personales, académicas, políticas, profesionales, cómo se ha desempeñado al frente del Banco Nación? ¿Cómo pueden en media hora decidir que no puede ser presidenta del Banco Central? Cuando todos saben que además la facultad de proponer a quien va a presidir el Banco Central es una atribución propia del presidente y que los controles de los acuerdos del Senado es en cuanto a la idoneidad. No así estoy de acuerdo con tal o cual funcionario. Este es el rol que la Constitución asigna a los acuerdos. Pero además también yo he sido senadora desde el año 1995 con un interregno de diputado nunca se vio nunca se vio tal avasallamiento de lo que le corresponde a cada sector político en el seno de las comisiones y pensar que nos trataban a nosotros de autoritarios y hegemónicos. Yo quiero que sepan que durante toda la gestión en que el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista fueron mayoría en ambas cámaras siempre se le respetó a la oposición los lugares que le correspondían. E inclusive debo decir que en el Senado en algunas oportunidades se le daban y reconocían mayores lugares que los que le correspondían algunos sectores opositores por su propia proporcionalidad. Como verán y esto dirigiéndome ya también a muchos amigos y compañeros en realidad no eran las formas lo que le molestaba del gobierno no eran los modales porque nosotros si éramos caracterizados por mucho periodismo de malos modales ¿cómo pueden verse los modales de esta nueva mayoría que además es una mayoría digámoslo muy sui generis muy sui generis están los viejos rezagos de la Alianza el Partido Socialista de Santa Fe junto a sectores enfrentados en la provincia de Santa Fe están junto a quien dirigió durante 10 años la República Argentina en la década de los 90 están junto al que declaró el default y que no quiere que sigamos sin pagar eso no se llama mayoría política eso se llama un rejunte político que solamente quiere obstruir obstruir y que no funcionen las instituciones miren que yo he sido minoría y minoría en serio minoría de una nada más minoría más minoría imposible y siempre y siempre he aceptado por ejemplo cuando no nos colocaban en ninguna comisión que pudiera ser importante porque sabían que era opositora eran las reglas pero también sé que la República Argentina tiene un sistema presidencialista no hay co-gobierno con la oposición no es un gobierno parlamentario puede estarse de acuerdo o no con este sistema de gobierno que hemos copiado exactamente de la constitución de los Estados Unidos pero si no se está de acuerdo lo que hay que hacer no es violarlo sino cambiar la constitución y poner un gobierno parlamentario por ejemplo ahora bien si tuviéramos un gobierno parlamentario si pidiéramos una propuesta a esta oposición que me dirían unos que no pague la deuda y que investigue otros que la pague con un plan de ajuste y entonces que país tendríamos yo quiero realmente hablar con mucha crudeza pero con mucha serenidad a todos por favor a bajar el nivel de irracionalidad las instituciones no pueden tomar actos de venganza lo de ayer contra Mercedes Marcó del PON no fue un acto institucional democrático y racional fue un acto de venganza de la más baja estofa que recuerdo haber visto en el parlamento argentino Mercedes Marcó del PON cumplió con el decreto de necesidad y urgencia porque sabe lo que dice la constitución pero además fue acompañada por el directorio tampoco fue una decisión unipersonal lo hizo en el marco de la carta orgánica entonces ¿por qué se violan lo que establecen los reglamentos del senado los reglamentos de la propia comisión de acuerdos del senado lo que establece la propia constitución los decretos de necesidad y urgencia que reitero nunca fueron un invento de esta presidenta están allí en la constitución al igual que el sistema de gobierno presidencialista y si no gusta lo que hay que hacer es proponer una reforma constitucional eliminar los decretos de necesidad y urgencia prohibirlos e instalar otro sistema de gobierno pero yo quiero decirles a todos ustedes acá hay muchos productores a los inversores a los acreedores a los empresarios que siguen invirtiendo en la Argentina y que lo van a seguir haciendo porque en el mundo actual Argentina es uno de los lugares más seguros para invertir más seguros para invertir porque hemos acumulado reservas porque hemos descendido como nunca el nivel de nuestra deuda externa a niveles que nunca tuvimos durante décadas porque producimos lo que el mundo necesita que son alimentos porque nuestra sociedad tiene un bajísimo nivel de endeudamiento porque el sistema bancario también está muy solvente y muy líquido porque todos los números macroeconómicos de la economía son buenos porque cada vez que tomamos una decisión como fue la del fondo del bicentenario la bolsa subió los bonos subieron porque cuando volvimos a tomar esta decisión del fondo del desendeudamiento argentino volvieron a dispararse los bonos el valor de la Argentina y de 100 del riesgo país cada vez que el gobierno actúa la economía sube cada vez que actúa la oposición en el parlamento con ayuda de algún juez la economía baja hay que decidir hay que decidir hay que decidir hay que decidir en qué país queremos volver a vivir si queremos volver a vivir en el país de la incertidumbre de aquellos años donde no se sabía qué pasaba o a la certeza de estos años donde todos saben que van al banco están sus depósitos donde sabe que cobran a fin de mes donde está la posibilidad de seguir creciendo económicamente donde los docentes saben que van a cobrar sus sueldos porque hay un gobierno nacional que garantiza un piso mínimo pero tenemos que hacerlo en forma consciente y racional y yo le pido a todos como lo hice el otro día cuando estuve en el parlamento que no se puede seguir actuando en forma absolutamente irracional si no están de acuerdo con esta forma de pagar la deuda que nos digan cómo hacerlo y si la que tienen ellos es mejor que la nuestra juro aquí adelante de todos que voy a adoptar esa forma pero quiero que me la expliquen quiero 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 que me la expliquen quiero que me la expliquen además y que le digan que pagando de la forma que ellos proponen vamos a poder seguir pagándole a los jubilados los dos aumentos al año que vamos a poder seguir pagando las asignaciones familiares que vamos a poder seguir con un plan de infraestructura como el que estamos anunciando hoy que favorece sistémicamente no solamente a la economía sino a que pueblos como General Belgrano no sean tapados por el agua si me explican que puedo seguir haciendo todo eso y con la forma que ellos tienen de pagar la deuda podemos hacerlo vamos a hacerlos somos todo oídos para escuchar no solamente esta presidenta sino todos los argentinos las propuestas que tienen para hacer y por favor también pedirles que las instituciones no pueden tomar actitudes de venganza contra nadie porque pareciera ser sino que si alguien es bueno no hay que vengarse sobre él ni aún sobre las personas más malas ni aún sobre aquellos que hayan cometido los delitos más atroces las instituciones pueden ejercer venganza porque está prohibido por la constitución hasta los que delinquen tienen derechos en la constitución está prohibida la venganza y nosotros somos absolutamente respetuosos pero no solamente porque lo dice la constitución sino porque lo tenemos en el ADN la no venganza para nosotros es mucho más importante el trabajo la construcción las cosas positivas que podemos ofrecer la necesidad de mayor justicia y equidad para la sociedad estas son las cosas que queremos por eso yo le pido a las instituciones que funcionen que lo hagan de acuerdo a la constitución a los reglamentos que los jueces juzguen tal vez el día de mañana podrán juzgarme si he pagado mal la deuda y he causado un perjuicio para el Estado pero mientras tanto tengo que pagar la deuda y lo voy a seguir haciendo esto también quiero dejarlo absolutamente claro sería sería un acto de irresponsabilidad manifiesta que me va a ser demandado por la historia si yo vuelvo a dejar a la Argentina en una situación de indefensión frente a sus acreedores sobre todo ahora estamos a punto de abordar también la segunda parte del canje que ha sido autorizada por el propio parlamento es increíble parece que votaran con una mano lo borraran con la otra decidieran con un hemisferio en su cabeza una cosa y el otro hemisferio les dictara otra a veces yo creo que sí fíjate vos yo creo que hay neuronas yo sí creo que hay neuronas creo que hay otras cosas además de neuronas creo que creo que no hay el grado de responsabilidad y patriotismo que tenemos que tener para entender que este periodo constitucional yo soy la presidenta y creo que todos los que quieren ser hay un montón en esa fotografía que fui ayer de los que fueron y de los que todavía no fueron que quieren ser empezando y encabezando por el propio vicepresidente de la República Argentina lo cual me parece lo cual me parece absolutamente lo cual me parece absolutamente legítimo solo les pido que el año que viene con las internas abiertas y democráticas para todos los partidos todos se presenten y que sea el pueblo el que decida de acuerdo a la constitución de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que en definitiva todos creemos que debe ser la Argentina un país democrático muchas gracias y muy buenos días a todos